Oh no, gallos Hola Son mi pesadilla, mi tortura Me podría atrever a decir que una de las cosas que más asco me dan de este juego son Las... las... las granjas, tío Uff Los árboles se... Los árboles se agregan al Másica Es decir, lágrimas de Kios Una vez acabado eso A tope con lo principal Sí, de hecho sí Que luego es maravilloso Porque la... la trama principal Te trae Más cosas secundarias O sea... es... es que... este juego es un no parar Cuando crees que has terminado algo... ¿Sabes? Oh, me pasó Pero encima va a llegar un momento en el cual vamos a tener que viajar por todo el mundo Para ir completando cositas No, y por qué no has hecho la principal antes, entonces Porque... Esas misiones ahora sí que irían con... con la historia de la trama ¿Y qué pasa cuando haces la historia de la trama? ¿Qué pasa si... si haces eso? Pues... ¿Qué te vas a perder? Porque te van a decir cosas y... te vas a quedar... ¿Y esto por qué era? Que eso por ejemplo pasa en Origins En Origins es muy probable que si te pasas toda la campaña Nunca veas una secundaria que se activa al final del juego Porque está en mitad de un desierto Bueno, en el desierto no, es una ciudad, pero es una ciudad... Tú me entiendes ¿Me entendéis? Coño ¿Me entiendes? ¡J MR! ¡J MR! ¡Vamos! Si está aquí directamente pues tampoco le voy a dar mucha vuelta. ¿Tú crees? Es que... No, 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 vamos bien de... No vamos bien de tiempo creo. Pero de todos modos... ¿Da tiempo o no hacer la primera misión de la campaña? Joder, decir esto cuando llevas tantas horas de juego tiene que chocar. En plan... En plan... Ahora que llevamos prácticamente 90 horas ¿Creéis que vamos a llegar a Atenas? Jaja... Jaja... Yo creo que con dificultades... Pero sí, ¿no? Sí, es que... Poca broma, ¿eh? Poca broma que estamos hablando de que es nivel 56, ¿eh? La misión... Que es un nivel alto eso, ¿eh? Eso es un nivel alto, ¿eh? No, pero... Lo mejor de todo... No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuénteme... Cuénteme... Mira Discord... Eh... Vale... ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo... Tengo muchas preguntas Ahora, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que seguramente ese es el correo que tienes en todos los sitios, verdad? Exacto, pero también con el que haces búsquedas en Google Pues ahí lo tienes Sí, no, 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 a mí también Ha sido un... se lo tengo que enseñar Ya Es que es muy... o sea, cada vez que pasa algo así, es en plan En serio No, claro No, no, no No, no Nos vemos detrás del templo de aquí Ok Ok Sigamos Que cada vez estamos más cerca Cueva o tumba Cueva o tumba Cueva o tumba 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 Sí Tumba Eso Tumba Es transmission Linux Tumba Map Tumba Si Tumba Hostia No, hueva O tumba He dicho Es un sepulcro Es un sepulcro De piedra Porque está hecho De piedra Mira Por favor Y dirás Todos están hechos De piedra Y yo te diré A cada uno Con sus mierdas ¿Vale? Que me gusta que me peres Hehehe Hea Allá vamos Ryan Ryan ¿Vale? ¿Vale? Te va a pinchar Te va a pinchar Te va a pinchar ¿Vale? ¿Vale? Ojo No Todavía no Pero O sea Es de los que Iba a meter No tendré No 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 ¿Vale? No Es muy O sea Mola mucho Mola mucho Mola mucho O sea Mola mucho Odio a este pez A este tío No lo habíamos matado Ya Ah no Morimos Es verdad La diñamos Vamos 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 ¿Vale? 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 ¡Adiós! No le he dado muchas vueltas a ese tema Deberías, todos tenemos instinto animal Todos los días se aprende algo Parecía que estabas en apuros y que necesitabas algo de ayuda Eran más que yo y no podía huir Ahora que soy libre, planearé nuestra venganza contra los moradores de la piedra ¿Nuestra? ¿Hay más gente implicada? Todos mis hermanos cuadrúpedos, las criaturas del bosque Nos vengaremos de los moradores de la piedra que saquean la isla Los moradores de la piedra tienen armas y defensas No serán blancos fáciles Por eso necesito a mis amigos peludos ¿Los liberarás a ellos igual que a mí? A cambio de tu ayuda, te daré mi mejor arco Los animales deben ser libres Sabía que éramos almas gemelas Mis hermanos cuadrúpedos están en dos campamentos del área deforestada Suéltalos para que disfruten de su libertad Dalo por hecho Su familia está en el área deforestada Ok El campamento maderero Será el campamento maderero ¿Dónde estarán las jaulas? Eso es una cosa jajas Puedo ir así en invisible Los lobos querrán sangre cuando lo suelte Me andaré con ojo ¿Dale? ¿Plonki? Tranquilo Cuadrúpedos Soy amiga de Zoe En ningún momento he dicho que tengan que estar vivos En ningún momento he dicho que tengan que estar vivos El campamento El campamento Ah, chao Yo no he matado a ninguno ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no Los lobos querrán sangre cuando lo suelte Me andaré con ojo Tranquilo Cuadrúpedos Soy amiga de Zoe Ahí no Libres son Vivos no tanto Pero libres son Y si quería Que los defendiera Que hubiera Especificado un poquito más O sea, quiero decir Por favor He hecho lo que me pediste Tu familia es libre Muchísimas gracias, guerrera de Artemisa Eres digna de este arco Que el mundo entero sepa de tus gestas Lo aprovecharé al máximo No 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 Ahora, plismo a las que le perigino es ver. ¿A mover? Voy, si hubiese Alguna Que esta Esta habilidad Se chetase Oh, racha asesina A ver, tienes Tienes esto Pero te da igual, ¿sabes? Es mucho mejor esto En plan, muchísimo mejor eso No, 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 no No, 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 no Gracias a los dioses, una misdios ¿Qué pasa? Han matado a mi marido Y secuestrado a mis dos hijos Los bandidos se han quedado con la granja en el bosque de las lágrimas Y temo que los esclavicen Los bandidos suelen moverse mucho No toman granjas ni esclavizan a la gente Tienes razón La granja no siempre fue nuestra Les pagábamos a los bandidos Y cuando nos retrasamos con los pagos Seguro que no tuviste opción Pero haces bien en preocuparte por tus hijos El jefe de los bandidos Dijo que mi familia serviría de advertencia para otras ¿Estás segura de que no tienes que contarme nada más? Sí Siento haberte ocultado, la verdad Encontraré el modo de compensarte si me devuelves a mis hijos Te ayudaré Pero en el futuro deberías pensarte lo mejor antes de tratar con bandidos Loada sea Atenea Lo haré Gracias ¿Dónde se encuentra la granja? La granja de Almáciga Está al sur en el bosque de las lágrimas ¿A dónde crees que se habrán llevado a los chicos? Cuando los bandidos me liberaron para que les pagara Encerraron a mis hijos en la granja Uno está en la casa y el otro en una caseta de la parte de atrás ¿Cómo? ¿Se ha caído algo? No sé ¿Se ha caído algo? No sé ¿Qué? Los bandidos ¿Qué clase de acuerdo cerraste con ellos? Ellos nos buscarían una granja E iríamos a medias con los beneficios Pero luego averiguamos que la granja no estaba abandonada Y que los bandidos habían matado a los dueños Los bandidos ¿Cuántos son exactamente? Ocurrió muy deprisa Pero yo diría que eran diez Iría a la granja A ver qué puedo hacer Date prisa Ocúpate de los bandidos Y salva a mis chicos Cuanto antes Vale La granja está al sur En el bosque de las lágrimas Joder, vaya sitio para pillar una granja También te voy a decir También te voy a decir Cariño, ¿por qué no vamos a este hotel que se llama Asesinatos Express? Guau Este Esta casa rural Que se llama Si vienes aquí te mueres Tiene buena pinta Y buen precio Que me perdí Estamos en La última parte del mapa Antes de empezar La campaña principal Estamos en kiosk Go Uno de los hijos Debe de andar por aquí La granja debe de ser esta La granja debe de ser esta La granja debe ser esta La granja debe ser esta La granja debe ser esta